era nuestro invitado el primer viaje a disney no, yo soñaba venir para acá no, ¿quién te digo? hablador yo me lo veo que estoy en un programa de un diputado Villagual Villagual, cuéntanos de ti cómo estás hermano antes viniste a anunciar algo pero fue por eso que viniste no, no por el adulterio es bueno que tú sepas me lo pegas si tú quieres dilo ahora no te vamos a preguntar nada nuestra mecánica es de tu 20 minutos 19 y medio para hablar lo que nos dé la gana y 30 segundos para tu mención como el anuncio Manolo adulterio se estrena mañana en la sala Manuel Rueda la sala es una belleza además la están reactivando una comedia de Woody Allen fantástica tengo el honor de trabajar ahí con un elenco maravilloso, eso lo hizo uno en todas las entrevistas pero es una comedia genial está Lumi Lizardo está Isaura Tavera Anderson Mercedes ese muchacho es muy bueno ese chamo es muy bueno él participó en Estrella de la Tele y el tipo es una super estrella y disciplinado Anderson Mercedes una producción de Juancito Rodríguez está Pamela de León un amor la dirección es de Ruth Demeterio es una comedia de Woody Allen van a disfrutar muchísimo jueves, viernes y sábado 8 y 30 domingos a las 6 y media de la tarde ok, vamos a arrancar con el programa ya pero de ahí de la obra de la obra que tal como tu sientes el teatro dominicano? fantástico, yo siempre lo he dicho a mí cuando a mí me preguntaba a la gente yo recién llegado tú has sido productor de varias de varias cobra mucho cobra mucho por eso que el produce Juancito me dijo él la produce él es la obra Juancito me dijo esta es la última la primera que yo hice la primera que yo hice en República Dominicana la hice con Philip y la hice sobrio ok y Philip estaba sobrio mira a mí me preguntaban cuando yo llegué a este país me decían el cine con los ojos cerrados si vas a hacer cine en República Dominicana el teatro me quito el sombrero esta gente hace teatro serio el talento es una vaina maravillosa además que hay gente con formación voy a hacer una novela no se te ocurra espérate espérate pero con el teatro sí o sea acá yo de verdad me sorprendo lo único que yo tengo una incomodidad con el teatro dominicano y no lo termino de entender por más que me lo explican es como cuando una mujer te deja que te lo explique y te lo explique y te lo explique y tú no entiendes si estás enamorado es porque las funciones duran tan poco tiempo en cartelera sí eso 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 se ha hablado mucho no pues el público sigue estando pero bueno pero las fechas no público hay pero fechas no poca fecha ese es el asunto hay poca sala hay mucha demanda de la mayoría hay gente que tiene mil fechas dilo hay gente que tiene mil fechas él solo y no las usa eso es verdad sí la usa pero la manejan también la venden muchas veces no la usan muchas veces no la usan no exacto que a ti te han quitado fecha a mí no a mí no me han quitado fecha yo bien al contrario al primer yo traje con Manolo la obra anterior que hicimos entonces esta obra por ejemplo que tiene cuatro funciones yo se lo decía a Juancito en la segunda función es que tú empiezas a coger el sabor de verdad agarras el tiempo el público ya sabes dónde va a funcionar pero un consejo para los teatristas aprovechen infórmense sobre la ley de mecenazgo que fue promulgada por el presidente de la república el primer presidente que realmente promulga la ley de mecenazgo yo le agradezco al presidente de la república el abanico como hay que agradecerle a Leonel Fernández la ley de sí señor presidente Danilo Medina por ahí está la ley de televisión métale el firmazo ya no se debe de más que se hace falta sí, sí, sí esa la va a ser Gonzalo tú sabes mejor que mucha gente el conflicto que se armó aunque suena un TVT pero como no hemos tenido la oportunidad de oír tu versión ahí viene el primer fuertazo gracias las cosas se te pegan a ti te lo agradezco sobre la salida poco digna se podría decir que ocurrió muy ridosa que tú siendo amigo de Jochidilo siendo compadre de Jochidilo pareció una falta de respeto lo estoy preparando pareció una falta de respeto y entonces se sintió que tú aquerosíaste a Jochidilo hacia Jochidilo que fue lo que pasó porque tú saliste con declaraciones diciendo bueno Jochidilo cuando va cuando se acaba la película sí donde se aprobó yo te quiero se oyó feo se oyó feo se oyó feo se oyó feo con miente sucio se oyó feo yo decía la gente yo señores no lo mataste no lo mataste ingrato yo decía la gente yo te asaroso que viene los otros no, no, no la gente no decía eso oíme lo decía la gente claro la gente la gente la gente te acabó la gente y que se escuchó arrogante defiende se escuchó arrogante se escuchó arrogante y fue mi error y fue lo que me enterró porque además es muy feo porque la gente saca conclusiones primero yo tengo una amistad y un agradecimiento para que tengas ideas yo vivo alquilado y el garante de mi apartamento es Jochi eso no lo sabía pero sí ustedes dos solos pero ustedes dos solos un domingo solo uy Jochi oye el individual creo uno que no es solo pero con Eduardo no hay dos Jochi pero fíjate el asunto es que cuando yo donde arrancó ya basta sigue sigue donde arrancó esto fue en mi respuesta que sí pudo sonar que era con Jochi pero realmente era con Peguero que Peguero insistía y insistía y insistía y insistía y insistía con el horario hasta que llegó un momento yo que no tengo mucha paciencia y tengo el gran defecto de decir las cosas como son pero después de la película ya y ahí eso fue y le agarraron como que yo lo estaba haciendo con Jochi pero era así de hecho ahí hubo un acuerdo yo no tuve nada que ver con la llegada de Jochi a Telemicro este te defendió este dijo que en Comedia no hay quien lo controle sí dijo es que ahí nada se hace sin la aprobación porque estos cobardes te culpaban a ti no alto fuera estos cobardes y te acababas claro en esto sí 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 nosotros entramos nosotros entramos claro ah mi amor te necesitamos uno viú pero es que ah bueno porque son una doble cara porque ahora nada más le quiero un viento son una doble cara todito porque tú nada más le quieres la vio a Peguero tú nada más le quieres la vio a Peguero y nosotros pero tú me habías invitado para acá no no es verdad entonces entonces este fue una decisión ejecutiva de muy de mutuo acuerdo Jochi tiene una relación con el canal y con el señor Gómez fantástica este fueron intereses de parte y parte donde ellos llegaron a un acuerdo donde yo no estuve porque yo no participo en ese tipo de decisiones lo que pasa es que la gente a mí me carga vainas que no me toca y como tú sabías que era después de la película entonces si tú no sabías nada de eso claro porque estaba así puesto era a las diez y media pero los horarios de la película hay que a veces se exceden son películas de dos horas de dos horas como ya te digo a ti él va cuando la película termine a las diez y media al terminar la película no no espérate eso mismo ¿cómo fue que te dijeron? Peguero Jochi va a estar en este horario Peguero estoy aclarando ya Peguero dio el palo Peguero ya estoy preguntando cómo fue a las diez y media al terminar la película el problema era que las películas que ponían eran toditas de 30 años eso es lo que iba a decir entonces la película yo no he programado ¿quién selecciona quién selecciona las películas porque era con maldad era con maldad mentira era con maldad el señor de los anillos oye dieron a Moisés un día oye y es al revés es al revés yo me peleaba con la gente de programación por Jochi Jochi te lo puede decir me peleaba por Jochi porque Jochi sí me corresponde a mí ¿por qué que la gente entiende que eres tú el que manda en telemicro? porque antes en telemicro cuando yo recién llegué estaba una persona que todo el mundo conoce el señor y de Alfonso que duró muchos años te lo lambiste no 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 le diste ahí lo salvó la pelota ahí de Alfonso yo no tengo nada que ver con las funciones que tenía de Alfonso absolutamente nada que ver con las funciones que tenía él entonces la gente entiende que yo entré por él y no fue así ni yo asumo las responsabilidades que tenía porque Jochi te recomendó eso fue una casualidad yo estaba aquí conocí a Jochi compartimos una noche no vamos a decir pero ¿quién andaba? ah pero usted ya compartió mucho yo tenía varias reuniones aquí y él me dijo Jochi y Fauto mata ay papá no Fauto él no es compatible eso pasó pero yo no se me borró la memoria no recuerdo nada que Fauto no es Fauto amigo mío tuyo ¿por qué él no te reconoce como jefe? ¿quién? Fauto porque es que Fauto lo hizo Gómez Díaz y yo lo entiendo y él tiene una relación con el señor Gómez directa además yo no soy jefe nadie ahí yo siempre se lo digo somos compañeros de trabajo tú tienes una función y yo tengo pero ok para que tú me expliques yo te una más respeta con medias Robertico ok pero mi pregunta es la siguiente y bueno exacto y cuidado pero ¿por qué? y hay quien está arriba de él personas que tienen más tiempo que Fauto en telemicro te voy a poner un ejemplo la mayoría de los comediantes de la opción son más viejos que Fauto en la misma empresa y esos comediantes te ven a ti como tu jefe inmediato menos Fauto pero estás hablando de Fauto en Agüero si estás hablando de Fauto la Fauto es otra especie estás hablando de Fauto Fauto te subo un video acabándote Fauto es un punto suspensivo ok y qué pasa con el programa que Fauto supuestamente quiere hacer que eso no lo deja no chico no chico voy a estar dejando yo al contrario mira ojalá ojalá telemicro tuviera 24 horas de programación nacional eso sería mi sueño Villalobo me muero feliz ese día qué tal tu experiencia porque a ti te está cayendo como demasiada demasiada cosas que no te corresponden dónde que está la confusión del público en general ya comenzaste a explicar lo de Idelfonso te ponen por Idelfonso cuál es tu función y que la gente entienda qué es lo que tú haces en telemicro yo soy gerente de producción ya yo me encargo de dar facilidades a los programas de desarrollar contenidos este de todo lo que tiene que ver con la estructura y la logística del desarrollo de los programas que se hacen aquí lo que pasa es que también hay dos o tres comunicadores que han ido a buscar trabajo en telemicro se me han sentado en el escritorio yo lamentablemente no tengo nada para ellos no les puedo ofrecer algo que no tengo y ellos han entendido que es que yo no quiero que ellos entren al canal cómo es otra cosa y en obligado tampoco es un negocio no y además que no lo decido yo yo no puedo agarrar mira voy a hacer un programa con el boli con Manolo ya ve sale el aire el señor Philly lo sabe que tenemos una lucha desde hace tres años tratando de lograr algo yo no puedo mañana llegaré a decir Philly el boli con Manolo vamos hasta dónde llega tu posibilidad de ahí adentro que tú puedes hacer yo ejecuto o propongo ok y opino y digo mediátipos exactamente pero claro a mí yo le digo mire yo creo que podemos hacer esto si oye me gusta o me dice see you later Villalobos see you later ya cuando eso eso no va una pregunta aquí científica que si cuando tú compartiste con Jochen Mutacana era habitación doble o estaba separada no era sencilla la cama de dos camas esa sí dime Villalobos que pasa en el caso de Johnny que se dijo mucho como que fuiste tú que la sacaste es lo mismo Johnny es auto hembra ¿eh? ¿cómo así? no 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 que son gente que son gente con su propia personalidad te voy a decir pero eran amigos ustedes somos creo yo claro te voy a decir dos cosas la gente dice que salió por mí pero no dice quién la llevó para telemicro fuiste tú yo claro ¿y de dónde tú conoces Johnny? de Venezuela de Venezuela yo trabajaba allá ella estuvo en Venezuela un año ustedes se vieron allá Venezuela Johnny Johnny no se quedó en Venezuela por la hija ok su hija pero a Johnny y a Venezuela la secuestraron o la secuestraron no tiene nada que ver con eso ¿y por qué ella se fue? o la fueron la fueron porque la fueron ella se fue por una oferta y mira es tanto así que mañana lo del bingo mañana yo tengo mañana yo tengo sí chocaba dale lo que pasa es que ahí se está un poquito cerrando ese asunto de que todo el mundo hace de todo en todos lados ok eso está bien entrevistas uno puede ir a la que sea pero no participar eso está bien pero espérate espérate que bueno que tú tocas ese punto oye yo tengo para cerrar el de Johnny déjame déjame sí sí déjame mañana yo tengo una conversación con Johnny ok por una gente que está aquí que yo la la postulé y le va déjame la tacita que se quito los nervios claro la postulé para lo que yo creo que va a ser el proyecto de su vida en televisión ah que bueno ok punto aclarado no espérate la tuya la mía está primero yo estoy de acuerdo con eso que los talentos no anden rodando exacto pero ahí es que va mi punto por favor si tú estás de acuerdo con eso y ustedes como canal comparten programas similares a los demás canales no puede estar mal que los talentos de ustedes vayan a otros programas sin embargo los talentos de otros programas van a los canales de ustedes y no pasa nada no depende depende una cosa es que tú vayas tú me invitas el domingo para más Roberto me invitas a una entrevista a barrio adentro y yo voy y participo en el programa eso es una cosa y ser talento de una lotería todos los domingos que sale todo lo da la hora y que es parte de un programa es otra cosa y chocaba con algún programa no es que choca sino que es una política del canal que los talentos pueden compartir en otros canales pero no pueden ser elenco de otros programas ahí está que eso está bien tú empiezas un programa en la tarde y te vas como así radio nada más es aquí hagan televisión en otro lado no 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 es así que se trabaja pero es que aquí no pagan exclusividad mi amor bueno porque eso no te pasa es el deber ser pero tú tienes razón en eso Villalobo en números reales reales no los tengo Manolo yo he escuchado pero no los tengo ya yo sé por dónde viene en números reales en este país se hablan tanto en boot pero bien números reales cuál es el el ranking que tienen los canales de televisión ahora mismo según las mediciones eso es una matazón pero 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 en el último en este mes en este mes ¿cuál es el número? es una matazón yo yo o sea aquí hay cuatro canales que se matan que son y es que es alto conocido el 9 el 11 el 13 y el 5 Telecentro se ha metido muy duro con con la película la opción está muy bien gracias a Dios este hay hay momentos que domina el 11 hay momentos pero pero Iván Iván dice que él marca más que él marca más que el primer boletín de la junta no 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 o sea Iván lo que le deja el mediodía a la radio porque para la televisión él dice que compite la opción con la tele realidad sí 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 compite y le gana eso está en los números y ya no le gana a quién tú como la producción no le gana todos los días pero un programa que tiene dos años contra un programa que tiene 40 y se le mete todos los días segundo, tercero, primero segundo, tercero, primero segundo, tercero, primero tú que está ahí adentro ¿qué es lo que van a hacer con Romeo? ustedes ¿con cuál Romeo? ¿la gira de Rosanto? no, con Romeo viene una gira eso fue un ¿tú estabas ahí en la reunión? ¿te invitaron? no no, yo sabía ¿tú sabías qué? ¿tú sabías qué? para que él no hable cosas que no sabe exacto tú ni te invitarás a la reunión mejor tú mejor ya te lo aguanto un lío más yo mientras me lo sepa yo cuando tú viste por el vidrio ay, pero ese es Romeo que está ahí no, pero hay una gira sí, hay un acuerdo que se hizo para una gira un concepto que se llama la gira del pueblo eso fue un acuerdo del señor Gómez con Romeo para hacer 15 provincias del país 15 conciertos gratis para la gente eso está bien ok pero los comediantes van a abrirle pero por dios no pero no puedo preguntar no me tengo una pregunta muy mala pregunta muy mala desacertada va a gastar país democrático así que usted es acertado dale, dale tu opinión sobre no tiene nada que ver con la ruta es el concierto de Romeo llegó la tarima a la provincia se armó se montó el tipo hizo su show y se fue tu opinión sobre las declaraciones que da sobre el manejo el mal manejo que tú dices que tú estás dando la programación de telemicro en sentido general que dice este muchacho la tata Felipe ¿quién? Felipeña dice que tú llegado que eres un ciclón batatero allá adentro yo a Felipeña lo respeto y prefiero dejarlo hasta ahí ¿por qué? este porque quejalo porque tú le das boche yo creo que ellos tienen yo creo que ellos tienen cierto mérito no sueltan eso resistencia al cambio esa etapa pasó y entonces siguen buscando un culpable de que ellos no estén ahí vuelvo y repito yo no quito ni pongo programa y sencillamente ese formato salió porque no funcionó este y tuvo una época gloriosa de donde salieron este grandes estrellas figuras que están hoy en día hay propuestas que te han llevado que tú dices esto puede funcionar y no te la aprueban sí claro y antes este proyecto está genial Masterchef Masterchef Manolo Masterchef lo llevaron él lo propuso a Masterchef ya le dieron no fue en Palons es o no es es o no es es una cuestión de decisión mira a propósito tú tienes datos Manolo tú tienes datos no pero 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 hay que hay que entender que Telemicro ha sido una marca durante muchísimos años un canal que ha estado en la preferencia del público este mantener un canal durante tantos años este en ahí en el primer lugar de de audiencia no ha sido por desacierto lo que tú ganas ya te da para vivir o tú tienes picoteo alterno o el teatro el teatro el picoteo el picoteo hago teatro ahí me llamo Robertico por una película gracias a Dios mira que bien cosa que le agradezco mucho tú Daniel Sáenz el director ya se arreglaron tú y Daniel el director artístico es un fenómeno se arreglaron espérate que él está diciendo un dato importante es lo que es un dato importante luego de que solo Robertico pudo juntarte a ti y a Daniel ya ustedes son amigos Robertico yo nunca peleé con Daniel ustedes eran enemigos los fans los fans se odian y de que no se pueden ver y de que por mujeres y de de Venezuela no 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 Daniel y yo no somos socios pensate los pensó yo cuál habrá sido no 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 Daniel y yo nunca quiénes están ahí para yo saber si han coincidido nunca de mujeres no 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 quién es el director de chuflai de chuflai quién es el director de que de la película Robertico Robertico Daniel Manolo Villalobo Jochi Jochi Manolo Fauto 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 bueno si le doy una gripe a mujeres y mujeres está Jessica Pereira sí no Jessica Pereira está en el elenco pero está en el elenco Jessica Pereira Jessica Pereira ah sí Jessica Pereira como así mire espere ustedes están en otra vaina tú notabas tú no habías llegado pero sí ya ya no 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 ya sáquenlo de ahí Villalobo una noticia que pone a telemicro en la paleta internacional espérate espérate diablo no está bien con ustedes todos los días no este loco este señor ya que no está bien que tú puedes decirnos de esta demanda que ha entablado la Mayor Lee contra telemicro si tú la puedes hacer de verdad yo no soy mequino yo no soy mequino y este jalándome el micrófono para hablar de mamola cállate para el micrófono tú mismo habla de mamola no 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 por favor no no tengo no tengo información di que si el canal sufrió una baja con la salida de mamola ella por ahí era que le iba no tiene información sobre eso ni idea de verdad que no de la demanda supe que de la demanda como todo el mundo pero yo allá no he escuchado nada eso está muy tranquilo tú te quedarías aquí si Venezuela se arregla me diste por las costillas yo te voy a decir algo con honestidad yo tengo un profundo agradecimiento por este país yo tengo una hija que no sabe quien es Bolívar pero sabe quien es Duarte que no se sabe el himno de Venezuela pero se sabe es de la República Dominicana muchas gracias por venir muchas gracias por venir vamos a reiterar y vamos vamos para esa obra como regresé adulterio 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 maoro justamente se llama una obra una obra tiene que ver un actor experimentado un actor experimentado tiene que ver a Lumi adulterio pero es la película que se llama así o es la obra no también es la misma la película que se llama me gusta la tuya que raro basada en hechos de la vida real pero la película va a decir esta película es basada en hechos de la vida real pero la escribieron entre todos adulterio es una historia de la vida real llevada al teatro cualquier coincidencia es pura casualidad vayan a ver en la sala Manorreda ojalá que esa sala la reactiven en chamo que esa sala tan bonita tan bonita tan bonita yo prometo ir yo tengo que ser parte de ese rodaje déjame ver en qué porque yo ahí se va a gozar sí 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 en ese rodaje anoche estaba cuadrando un intercambio de vino no sé en qué quedó eso qué rico como si tampoco